Música Ahí está, encabezado por el villamariense, el capitán Nahuel Caller, el número 2, seguido por Alejo Bainero, ya está, juvenil en la cancha. Cronómetros en cero, va a comenzar el partido, arrancó el partido juvenil, ya movió, juega Jorge Snig, el número 5 que envía la pelota para adelante, lo buscaba Farías. Esto ya ha cumplido este partido, va moviendo el equipo de juvenil, un partido de estudio, en estos primeros instantes teniendo en cuenta que enfrente está Rivero, pica, Merino es el centro que llega, goool, Alejo, goool. ¡Gol de juvenil! Meriles, Meriles venía comandando la locomotora, venía echando humo por el costado izquierdo, pase largo de la mitad de la cancha y estaba Alejo. Otra vez estuvo cerca, Alejo Bainero le da la victoria, juvenil en la madrugada del partido, primer minuto del encuentro, ya le gana Rivero por 1 a 0. Debajo de la tribuna alta corresponde el equipo de juvenil, pelota en movimiento, la va buscando Fenoglio, se comunica con Jorge Snig, el número 5, ante la marca del número 8, Echeverry, se le roba Echeverry. Ataca Rivero, ahora pelota para el 5 de Rivarola, Rivarola que va jugando por la izquierda para que vaya a buscar Albornoz, que es un hombre de Rivero caído, sigue atascando el equipo de Rivero, 3 cuartos de cancha, ahora debajo de la tribuna baja. Ahí está el número 11, Albornoz, ahí va poniendo el centro al área, responde de cabeza a Fenoglio, el número 6, ahí la va a sacar Meriles en la media luna. Lo derriban a Meriles, ahora falta, 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 marca el árbitro, tarjetita en el aire, tiro libre defensivo para juvenil. El disparo de Alejo Mainero, ¡Gol! 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 Una pelota que le cayó a Alejo Mainero frente al área, nadie esperaba, porque le pegó mordido, ¡ay, Meneguzzi! ¡ay, Meneguzzi! La miró nomás a la pelota, se le fue como agua entre los dedos, otra vez en el 9, Auri Negro, otro goleador para Trujet, Alejo Mainero, convierte la segunda conquista de la tarde, juvenil, le está ganando a Riveros por dos tantos contraseras. La va a buscar Federico 2, Federico 2 por el costado izquierdo, pone la pelota a la mitad de la cancha, no buscaba del Sol y sin embargo le va quedando el rebote, ahora Farías, ante la marca del 5, Rebarón sigue Farías, Farías que va picando, Rigo, Rigo, pica, Rigo, ¡Gol! 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 ¡Gol!! ¡Gol! 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 Ahora le tocó a Gonzalo Rigo, venía solo, sin ninguna marca por el costado derecho, venía pidiendo pista, Tomás, cero vos, ahora te toca vos! Gonzalo Rigo ahora, Meneguzzi, el arquero otra vez se quedó parado. Otra vez Máximo Beneguzzi se quedó parado Ante la presencia de Gonzalo Rigo Juvenil 3, Rivero 0 Ataca Juvenil, pelota para Farid El cabezazo arriba, era nuevamente Bailero El que cabeceaba ahí dentro del área Y la pelota pasa, cerquita del travesaño esta vez Fabián Hay más goles para el equipo de Acción Juvenil esta noche, esta tarde Ahí va buscando el juego del equipo de Riveros Atención porque va a Rivarol ¡No! Dispara el arco, arriba del travesaño Arriba del travesaño, la toca con la punta de los dedos el arquero Bustamante ¿O no? A ver, no, salía de arco, salía de arco finalmente, claro Había pasado arriba del travesaño, rozando el travesaño Ataca Juvenil, pelo está parada Mainero gol, Mainero gol, Mainero gol, Mainero gol Y el arquero con una pierna El arquero con una pierna, Mayro Busi que le alcanza a desviar Y después la agarra él mismo, se la saca del buche Alejo Mainero Estaba mano a mano con el arquero, se venía el cuarto Iba Rodríguez, pero finalmente lo encuentra el arquero Bustamante Realmente lo va sacando, lo manda al campo rival Ahí espera del Sole, está militado Del Sole en el punto del penal, del Sole, del Sole El arquero Peneguzzi El arquero como el gato cazando a la presa Ahí estaba el arquero Peneguzzi y lo estaba esperando Esta vez lo estaba esperando el arquero Peneguzzi a del Sole Y le quitó la pelota con una mana Era el cuarto de acción Juvenil Cada ataque de acción Juvenil Vuelve a atacar Juvenil, pelota para el Sole, del Sole, del Sole Otra vez el arquero Otra vez el arquero, estaba esperando Esperándolo en el punto del penal Apósito, en la nariz donde estaba sangrando Pero bueno, el árbitro decidió dos minutos más Me parece que era para dar más tiempo adicional Ahí está Benile, juega detaco Mirá Benile, juega detaco para Federico Do Ataco nuevamente el equipo de Juvenil Por el costado izquierdo, fabrica la falta un hombre de Rivero Se siente que llega el área para Mainero Le queda del Sole ¡Gol! ¡Gol! ¡Decuvenil! Ahora le tocaba a del Sole Estaba ahí, en el área chica Ojalá que me caiga a mí Decía del Sole ¿Hasta cuándo la va a hacer Mainero? Y finalmente le llega la pelota A los pies del otro goleador a Uri Negro Nicolás del Sole Sobre el final de la primera etapa Le da la victoria a Uri Negra Juvenil 4 Rivero 0 El final de la victoria a Uri Negroo Para poder encontrar el juego y el descuento Por ahora gana Juvenil 4 a 0 Ya está en marcha los segundos Con el 5.5.2 Sigue en campo de Juvenil Ahí juega Álvarez Número 6 Empuja el área de Juvenil Con los puños Saca media Gustavante El arquero Completa Jorge Niga Pero sigue el ataque El equipo de Rivero Se te paró de Rivanola De afuera del área Pasa por afuera Salida de arco Que corresponde a Juvenil Dos minutos del complemento Por su muerte la... Año de Farida Sobre el número 8 Echeverri El juego sigue En la mitad de la cancha Va apareciendo Rivanola Se manda a campo de Juvenil Está lindo el segundo tiempo Ahí va el borrós El arquero El arquero Gustavante Arrodillado Tiene que sacar la pelota Del córner Y los aplausos Son para el goleador De la tarde Para Alejo Mainero Se va al 9 La acción juvenil Ingresó con la 16 Kevin López Farida Perola va ganando nuevamente Rivanola Empuja la pelota Al área Desvenil responde Kaller Insiste nuevamente El equipo de Riveros Álvarez Se le paga el arco Gol 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 De Riveros 23 minutos De la segunda etapa Una pelota Que le cayó A Pablo Álvarez Al número 6 Apenas pasada La mitad de la cancha Un remate Desde la mitad De la cancha Lo colgó Al arquero Gustavante No se la esperaba El número 8 De Juvenil Rigo Por el costado derecho Rigo Ante la marca de Álvarez Álvarez Que la va sacando La manda De la mitad de la cancha Y espera Rivanola Se la va robando Jorge Snig Juega para el sol Ataca Juvenil Pelota para Kevin López Kevin López Se mete en el área Menegusi Menegusi Uno de Riveros Que no contiene Y sale Riveros desde abajo Rápidamente Lo va sacando ahora Ataca Juvenil Va del sol El sol El sol Juega para Merines Merines La media luna El disparo El arquero El arquero El arquero Menegusi Estaba con los ojos Bien abiertos Esperando el remate De Merines Desde la media luna Ya sobre el final Del encuentro Por cuatro Tantos contra uno De Agüe y Caner Lo busca del sol El sol Y quien lo busca Arrigo Ante la marca de dos De Riveros Se va ganando Álvarez La recupera ahora William Devia En campo de Riveros Juega Jorge Esnick Ahí está Jorge Esnick Juega para Rico, Rico, Rico Se mete por el costado derecho Por el centro Ahí está El penaltar Gol De Juvenil Ahora le tocó El corcho Peralta Qué sablazo Qué zapatazo Qué disparo De Darío El corcho Peralta Estaba en el área Ahí rebate Potentísimo El arquero Menebusi Se estiró Y todo Pero no alcanzó A sacarla Gol a Uli Negro Darío Peralta Marca el quinto De la tarde Juvenil Le gana a Riveros Sobre el final Del encuentro Por 5 a 1 Sí Ahí Una falta Para ahí Final 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 Del encuentro Aquí en Diza No 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 Letals